WORD FIGHTERS Bienvenidos a una nueva batalla de la WORD FIGHTERS Estamos en la WORD FIGHTERS WORD FIGHTERS Vale, y en esta batalla tenemos A Akuma CTL desde Leganés Representando lo que quiero, como quiero Yo soy el V y simplemente represento a Tala Peñita que habéis venido aquí a apoyar estos eventos Cuando el silencio arregla todo es el nombre de tu maqueta El objetivo perfecto de cartuchos de mi escopeta BAM BAM, donde las toman las dan Tu cuerpo antagonista del de Jean-Claude Van Damme Puedes hacer el silencio porque toca y me vas de criminal Oye, estás aquí por moda, mañana escucharás mi mal Tu maqueta y tú sos más pesados que una vaca en brazos De tu maqueta una metáfora, lo tuyo literal Es que vas borracho, muchacho, si crees que no te doblego Yo me cultivo con lágrimas negras del cigala y bebo Esto es a capela y aún sin base de espejo El único bueno de tu maqueta es el cacho de mister ego Qué pobre baraje, qué forma física está en el garaje Tu rima de mierda no esperes que cuaje Luego te amargas porque tú descargas siempre dan largas Y acaban todas esas papeles de reciclaje Como bien solo sé hacerlo bien y sonar basto Estas rimas en esa zona con Tabasco, Majara Ya no sé a quién le da más asco O sea, tu cara, tu cuerpo o a tu cuerpo o a tu cara Pues mucha rapidez, palabras que no dicen nada Y además aburridas, igualito que cuando te corres Y espera, que el tema de queridos de amor Lo escribiste con el corazón, pero la cabeza hueca Te pensabas que te daría calor Y que de felicidad mirar la desbocería más hueca Pensabas que te querría aún haciéndose mayor Y que a tu relación le daría una vuelta de tuerca Pero solo conseguiste las risas del que era mejor Y tener el tema más escuchado en Chueca ¿Alguien puede? ¿Agua? Yo Son Yo Son 27 tacos que gasta este hombre Para que nadie se acuerde de su nombre Dirá algo acorde con mi mensaje Tú eres el ubi, tu rap vh En tu inscripción vas de chulapa Sin ser nadie Utilizas el Spanglish, es moda Y lo sabes Tu aspiración en la Word era tener un digno rival Y te han puesto uno por encima de tus posibilidades Así que Baja los humos y toca escribir No para la bala es directa pa' ti Si te fijas esto es un déjà vu No es la primera vez que pierdes contra mí Canto y cuento verdades Achando descartos rivales Conecto y parto finales Aparto espantos y normales Si tú no eres patando tonto en anonimato Quedas de por vida por no currarte Están entre los grandes En la Word Fighters Hay gente mala y buena Tú mereces un premio porque eres el más malo en toda regla ¿Por qué no arreglas tus problemas y luego vuelves? Porque estás plantado frente a alguien con el que no te desenvuelves Y volvemos a echar la vista No insistas Tú no eres un artista Como mucho un corista No sé cómo entraste en la lista Pero si quieres hacer rap que no consista En hacer pareados Y ser el más chulo de la pista Vale, segunda ronda Crue Segunda contra Kuma Lo manda a la Kuma Ya se esfuma Una gatita que viene de Puma Bailando en una truma En el club de lo tumba En nutrición peso pesado Y en el rapo un peso pluma Joder Que de gimas y frases Llegó el experto Acapella con base sale perfecto Luego irás se meten con mi físico Y es normal si eres un gremio de defectos Harás historia en la world Por ser el peor del evento Más faltado al respeto Pues el que tuvo retuvo Y ahora ves que te reviento En 2009 llena Red Bull Y tú me la mías el culo por el 20 Ahora te falta la cuerda en este 20 Por verte campeón antes de tiempo Por haberme ganaras Me importa un huevo Yo gano este duelo Porque quiero y porque puedo La world un formato Es de las lágrimas preparadas Y me temo que en batallas Para ti no es nada nuevo Si suspendes mes a mes Eres poco o nada Pero mucho te crees Un ping-ping con tipín Del muñeco Michelin Que no aguanta en este ring Tu medio crecomantique Yo soy una leyenda Como Luis Aragonés No lo ves No lo ves Que aunque tú hagas a un nombre De Street Fighter Quieres montar en moto Y no capes ni en las hooters Ni en las hooters Tú me haces encima Si la grinda ya está rider Y con esas tetas Acabrás currando en hooters Bueno Y para terminar ¿Qué vamos a hacer? Si el sonido de tu voz es peor Que la fiebre porcina Porcina ha salido de la cocina Y no habrás que amalarme Si vas al Big Heaven Sol será para apoyarme Verás como las clavo Como lloro en la bocina Joder Que cuando otro la pega Siempre la quieres adivinar Es el típico Que cuando otro Perdona Es el típico Cuando otro rapea Siempre la intenta adivinar Pero he venido aquí Para ponerte en tu lugar Así que saca el Big De nota y anota Derrota que brota Que es el silencio Arregla todo ¿Por qué coño abres la boca? Voy a quitar tu duda De quién es este ¿Vale? Yo Me puedes comer los huevos ¿Qué coño? ¿Qué coño te pasa? Vete para casa Te mando en un WhatsApp Desde el Big Heaven ¿No? Desde mi terraza Punto un punto a favor Despundo tu amenaza Porque no sobrepasa Mi puntuación Es casa tu lírica mansa Ya que veo que no avanza Y se quedan plazas de minusválidos Por escasez de flow Tú eres un pillastre Yo un sastre Tejo y tejo Do a mi gusto No es justo Que te seleccionen En una lista tan completa Se han quedado fuera El Kino, el Francerro, el Feneca Por eso contra el V Vengo con U de Vendetta Y para el último párrafo Acabo con tu estilo de párroco Violador de niños Tras un contenedor Contengo yo Mayor variedad de estilos Que Carlos Latre Tú confórmate con haberte puesto Delante mía Es lo único que puede consolarte Antes de la batalla En el amigo Espero que lo sigan haciendo Después Ah, ese hombre muere Venga Ya lo sabéis Hakuma El V Nos vemos en otra batalla Gracias por ver el video